hola brecheros cómo están el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal su canal nuestro canal y bueno el día de hoy voy a estar haciendo un maquillaje sencillo para año nuevo si ustedes son como yo que no le gusta maquillarse mucho como que le gusta el estilo así como que más natural hongo como que no estar muy cargados en el maquillaje pues este es el vídeo ideal para que requerirse el maquillaje que yo voy a hacer aunque el maquillaje va a ser sencillo va a tener un poco de brillo porque ustedes saben que año nuevo el brillo que es líder porque ustedes saben que para el año nuevo se usa mucho lo que es el brillo que el glitter que toda la cosa brillante como que se le dice esta tela bueno la brillantina en general se usa mucho lo que es la brillantina y el día de hoy yo voy a estar haciendo un maquillaje tipo bronce va a tener brillito no mucho porque ustedes saben que es sencillo entonces sin más preámbulos vamos a empezar con el vídeo o lo primero que vamos a hacer es ponernos base normal una capa sencilla de maquillaje porque ustedes saben sencillo hasta sencillo yo no soy como de tener ojera ni nada de esto entonces yo solamente me voy a esparcir un poco de base por en toda mi cara me voy a poner en los ojos también para que la base me coja bien un poquito de que la base la sombra para que la sombra me me coja bien yo estoy hablando bajito y como que amanecí con la garganta como que no sé como si tú tuviera algo ahí como que te picara algo así ok ya terminamos con la base ahora yo me voy a poner un poco de polvo poner un poco de polvo hasta ahora estoy como que normal con lo que yo hago diario y ahora me voy a hacer las cejas me la voy a peinar hacia arriba y ahora me he cogido con hacerme las cejas así me he cogido con hacerme las cejas así como para arriba como estilo despeinadas las peinadas así me la voy a hacer ustedes se las hacen como ustedes acostumbran a hacerse las peinadas los peinadas los peinados ok termina con mis cejas y ahora voy a pasar a lo que es mi sombra de esta paleta que son como unos colores tierra que son los que se están usando ahora voy a estar utilizando ese color que es como un color zapote y lo voy a esparcir por toda por todo el ojo me voy a poner un poco de esa misma sombra aquí abajo y listo ahora voy a estar utilizando este color que como un color bronce que se llama pantera de la paleta de mariales y me la voy a poner en la en el párpado del ojo antes de voy a utilizar este colorcito que como un poco más oscuro que es casi del mismo tono para hacerme como que el smokey eye aquí en la esquina como que el contraste aquí donde termina el ojo no gran cosa solamente como para darme un toquecito ahí ahora si voy a usar este color que como de la paleta de mariales que es como un color bronce se llama pantera y me la voy a poner en el párpado del ojo es como un bronce con mucho brillo tomamos otra brocha lo voy a hacer con los dedos a ver como me va vamos a ver ok con el dedo se puso muchísimo mejor te deben eso me voy a poner otra vez la sombra color zapote para intensificar la que arriba ya que se juntaron muchas otras dos sombras la misma sombra bronce que me puse en el párpado me la voy a poner ahí abajo en el lagrimal me voy a poner un poco de highlight para que se intensifique mi mirada la mueca que yo hago con el medio me maquillo yo ya estoy sabiendo lo que decirle me voy a poner con los dedos hice así como que cuando me desespero yo me maquillo con los dedos ahí está lo que voy a hacer es que me voy a poner pestañina máscara de pestaña me voy a poner ahora normal normalito como yo siempre lo hago si tú quieres te puedes un eyeliner tú puedes poner eyeliner pero como a mí no me gusta el eyeliner no me lo pongo lo mismo voy a hacer las pestañas inferiores hay de la risa de esto porque esto te quita un poco de cachete y como yo tengo mucho pues aquí vamos vamos a poner un poquito de rubor aquí rubor rosadito en los cachetes un poquito no mucho y me voy a poner este highlight que es como un tono rosadongo de fancy beauty de rihanna miren se me rompió ahí a ver lo voy a ligar estos dos porque como son un tono rosado y marca mucho entonces tengo que tener cuidado voy a poner aquí lo mismo de este lado lo mismo de este lado voy a poner un poco en la nariz porque como he brillo por aquí y brillo por allá en año nuevo y por último en los labios me voy a estar poniendo este lipstick este brillo de labios que es solamente un brillito pero tiene como un colorcito rosadongo y listo y listo y bueno brecheros esto fue todo por el video de hoy esto fue un maquillaje sencillo pero que realmente marca la diferencia es mucha diferencia no tener nada en la cara nada de maquillaje a maquillarse sencillo pero bonito pero sutil pero como que estoy maquillada como que no ignoren ese sting esa calefacción que se acaba de prender ahora en el momento menos indicado porque estoy grabando pero bueno es necesario porque está frio afuera y como ya estoy terminando el video pero hoy se puede aguantar un ratito más hasta que yo le pide el video pero bueno obviemos eso y bueno brecheros o brecheras porque yo creo que las mujeres van a estar más interesadas en este video no se olviden de suscribirse a este canal espero que les haya gustado este video dale like si así fue si te gustó este video activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez suba un nuevo video como este y como otros espero que se la estén pasando súper bien y que este año sea de mucha prosperidad para ustedes que sea de mucha felicidad muchos proyectos nuevos muchos reencuentros familiares que todo esto se acabe ya que por favor que por fin se acabe todo esto para que podamos volver a nuestra vida cotidiana no va a ser lo mismo porque esta pandemia vino a enseñarnos algo y si todavía tú no sabes que fue lo que te vino a enseñar esta pandemia pues debes revisarte y bueno brecheros esto fue todo por el video de hoy síganme en mis redes sociales que los puedo estar dejando por aquí y nos vemos en un próximo video bye y 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